Gracias por estar aquí a las tres. Bien, buenos días después. La experiencia tan experimentada de... Bueno, mucha inspiración de Marina. Quiero hablar, ya de la manera, al talento de la universidad, al papel de la mujer en ciber. Quiero hacer una breve introducción al tema. La ciberseguridad es un mercado creciente y, de hecho, es el mercado de mayor crecimiento en el sector de los TIC. Los ataques se esperan que causaran 60.000 millones de dólares en el 2021 y tenemos que luchar contra estos ataques. Así que el mercado global espera unos ingresos globales de más de 193.000 millones de dólares para el 2023. En el mercado creciente existe una falta clara de profesionales de ciberseguridad cualificados y también hay una falta en general de una conciencia que tenemos que hemos escuchado en varias veces. La cantidad de expertos de ciberseguridad es mayor de la oferta que tenemos. Y esto lo percibe de cualquier empresa que está trabajando en este sector. Bien, si nos fijamos en la perspectiva europea, un estudio de IRC, por ejemplo, estima a 350.000 empleados para el año 2022. Esta es una cifra impresionante. Por tanto, existen muchas oportunidades en el mercado de la ciberseguridad para nuevos alumnos, alumnas y profesionales. ¿Cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos hoy en día? Bueno, por una parte, la ciberseguridad va a una velocidad muy rápida, a una velocidad dinámica muy rápida, pero por otra parte, sin embargo, hay pocos alumnos y alumnas interesados en trabajos de alta cualificación y hay una falta de también educadores en el campo de la ciberseguridad. Pero no solamente la educación y la formación es necesaria y debería abordarse, sino que también oportunidades de la carrera futura y actual, como que la cantidad de alumnos y estudiantes se puede mejorar mostrando cuáles son las características de los puestos de trabajo de la ciberseguridad que van a abordar o podrían abordar en su trabajo. Y también lo que se puede mejorar es introducir temas de ciberseguridad en los estudios secundarios o quizás igualantes en su educación. En este contexto existe un gran potencial de crecimiento cuando abordamos cuestiones de género, porque hay una subrepresentación de mujeres en este campo. En Europa es menos del 20% de mujeres que trabajan en este sector de la ciberseguridad. Hay muchas razones por las cuales esto existe. La falta de modelos de rol, por ejemplo, los estereotipos persistentes en el sector que parece ser solamente para los hombres, la falta de comprensión acerca qué trabajos, cuáles son los trabajos de ciberseguridad, porque es un tema muy amplio. No hay cuestiones solamente a bordo de cuestiones técnicas, también procesos y también cuestiones que tienen que ver con las personas. Podemos decir que existen muchas chicas que disfrutan estudios de TIC, pero el hecho es que también son competentes a nivel de ciberseguridad. Hay usos competentes a nivel de informática, por ejemplo, pero ese disfrute no lo encontramos a nivel de puesto de trabajo. Así que vamos a abordar esta cuestión en este panel y aquí estoy encantada de tener conmigo a estas dos mujeres que están conmigo aquí a mi izquierda, Camille Johnston, que es la directora gerente de Accent Global Security y tiene más de seis años de experiencia buscando específicamente el mercado de seguridad y la información a nivel internacional. Camille es americana, pero lleva trabajando en Londres durante muchos años, así que tiene una excelente perspectiva de estas empresas a nivel internacional, a nivel europeo también y, como no, en el mercado americano. También tenemos con nosotros a Nina. Nina trabaja como gerente de política en EXO, que es la Organización de Ciberseguridad Europea, donde activamente ha promocionado la creación de mujeres para la iniciativa ciber y nos va a contar un poco acerca esto un poco más adelante. que le gusta la ciberseguridad y también disfruta la parte de la defensa. De hecho, formaste parte de un comité armenio a OTAN, una delegación armenia a OTAN. Así que has visto distintas perspectivas en este campo. Así que con esta breve introducción y como vienen de dos áreas de ciberseguridad diferentes, organizaciones o empresas diferentes, por favor, ¿nos puede contar un poco cuál es el trabajo actual que están haciendo y cómo han llegado al mundo ciber? Nina, por favor. Voy a empezar yo. Como he mencionado antes, a menudo hago bromas acerca del hecho que no he encontrado la ciberseguridad, sino que la ciberseguridad me encontró a mí. Veamos, empecé a estudiar en EXO como, bueno, a nivel de prácticas y rápidamente tuve interés en el campo de la ciberseguridad y me di cuenta del gran alcance de perfiles a nivel de trabajo que existían más allá de los técnicos. Así que, ¿cuál es mi trasfondo? Pues estudié relaciones internacionales con la especialización en cuestiones de seguridad y defensa que me trajo a abordar en distintos puestos de trabajo relacionados con defensa y la seguridad. has mencionado mi puesto en la misión de Armenia en la OTAN, pero una vez que empecé en EXO no quise cambiar carreras, no quiero, no quise cambiar carreras, cambiar de la seguridad, ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque me parece un campo muy interesante. Y lo que hago en este momento en EXO soy gerente de política y trato distintos temas, principalmente la inclusión de género con el lanzamiento de las mujeres en la iniciativa con las mujeres en el ciber y también las aplicaciones sectoriales de la ciberseguridad incluyendo sectores relacionados con el transporte, carretera por vía marítima y navegación y también por ferrocarril y trabajo en servicios públicos y también en el gobierno y el trabajo que llevamos a cabo en la concienciación de la ciberseguridad a todos los distintos niveles. Enfoques dirigidos a través de talleres para ejecutivos y también para equipos de dirección. Así que hay un gran alcance de responsabilidad. También coordino el comité de usuarios que es un comité de usuarios y operadores de servicios esenciales a través de Europa donde tenemos a nivel ejecutivos que se reúnen a nivel en un espacio confidencial para compartir inteligencia estratégica en toda confianza. Por tanto, es un proceso que está creciendo. Hay varios usuarios en distintos sectores, energía, finanzas, etcétera, y transportes y también queremos crear, el objetivo es crear una plataforma. Esta es una visión global un poco rápida. Muchísimas gracias por este resumen de todas las acciones que estás llevando a cabo actualmente en Exo. Exo es muy polivalente y además de los empleados en Exo, ¿cómo no? Camille, hola, me llamo Camille. Yo he creado Ascent Global Security hace unos seis años y antes había tenido tres experiencias, tres años en el mercado de búsqueda de puestos de trabajo o el mercado de ciberseguridad. También mi encuentro con ciberseguridad fue aleatorio porque yo tengo estudios en, bueno, en lo que son en el mundo de las artes. Así que luego, no sé, pues de repente acabé en la ciberseguridad. Fue una gran aventura. Llevo en la industria ya una década y trabajo en todo el mundo con distintas empresas y yo lo que tienen en común es encontrar profesionales de ciberseguridad. Les ayuda a reclutar personas del lado defensivo y ofensivo de la ciberseguridad desde hackers hasta personas que trabajan en centros de operaciones seguros o personas con cumplimiento riesgo de gobernanza de estrategias compañías de usuarios finales consultoras en todo el mundo. Y he visto cómo la industria ha cambiado en estos últimos años cómo hay más mujeres que finalmente están entrando en la industria pero no suficientes todavía. Y he ayudado a muchas empresas a abordar el aspecto cultural de la ciberseguridad también especialmente ayudando a las empresas a expandirse y entrar en otros países donde no tienen presencia como he ayudado a las empresas a entrar en el mercado escandinavo y suráfrica y muchas empresas del Reino Unido a entrar en América por ejemplo. Así que sí encontramos a personas a todos los niveles en cuanto a la ciberseguridad así que de graduados hasta bueno CSOs básicamente Camille eres fundadora de la empresa ¿qué problemas o qué tal desafíos con los que te has topado a la hora de crear una empresa de ciberseguridad en este campo? Es decir la creación de hecho de la empresa no fue tan difícil como lo que pensaba en un principio pero esto fue debido a que yo trabajaba en el campo ya durante tres años en este campo así que tenía experiencia sabía cómo gestionar un equipo entendía la industria a cierto grado y tenía contactos y acabé creando esta empresa con mi antiguo jefe así que muchas de las cosas difíciles de ser un startup ya estaban en su sitio y teníamos un contable tenía un ordenador tenía un teléfono como no y tenía todos estos elementos pero supongo que fue difícil al principio el pensar depende de ti así que tú eres el apoyo y tú eres marketing tú tienes que hacer el experto de digamos de las redes sociales tú eres la jefa y tomar todas las decisiones de conseguir dinero todos los meses y darse cuenta todos los meses debo tanta cantidad también como no y esto yo creo que fue una transición un poco difícil y luego también pensar un poco en la estrategia y dónde quiero llevar la empresa y a qué sitios y cómo entrar en este campo también pero esto me pareció muy divertido de hecho Nina trabajando en exo con la gran cantidad de stakeholders o partes interesadas que existen cuáles son los problemas cuáles son los desafíos a los cuales que te enfrentas intentando abordar bueno tantas personas de tantas empresas de tantos sectores tan diversos cuéntanos un poco creo que cuando abordas a más de 260 stakeholders en cierto sentido todas son empresas agencias públicas gobiernos ministros ministerios y asociaciones todos envían varios representantes lo mejor es que seas bueno a nivel de destrezas organizativas o a nivel organizacional organizativo bien el desafío aquí es ser polivalente y no ser y no centrarse solamente y tener habilidades en un campo o en una mis días están llenos de saltar de una tarea a otra en un periodo de 15 minutos o menos por tanto siempre tiene que ver es básicamente multitarea trabajo de multitarea y entonces aquí es donde me ha ayudado mis conocimientos y mis conocimientos también de otras áreas y experiencia y también los miembros esperan que seamos muy reactivos cuando nos envían un correo electrónico esperan un entregable una respuesta en un periodo muy corto de tiempo por tanto cuando tenemos varios miembros que nos ponen en contacto con nosotros con distintas peticiones tiene que ver con la gestión del tiempo también y priorizar las cosas también como no en cuanto los requisitos se refiere cuáles son las características de distintos tipos de profesionales que buscan que buscan las empresas a ver qué tipo de profesionales y perfiles en general vale veamos es interesante lo que me has dicho porque depende mucho del país yo he encontrado por ejemplo durante muchos años el Reino Unido buscaba un cliente determinado y buscaban profesionales de acceso de gerentes de identidad por Estados Unidos no buscaban profesionales IM hasta hace 5 años así que es interesante dependiendo de qué país en el que te encuentras en qué es lo que buscan en un momento determinado pero la verdad es que esto pasa en todas partes muchas empresas están contratando a personas que tienen habilidades sociales por ejemplo en cuanto a poder hacer desarrollo empresarial enfrentarse al cliente y buscando hackers de codificación a nivel más profundo que tienen OSC OS OSS creo que ha dicho buscando pues ataques CSOs también es decir una amplia gama de profesionales a nivel de seguridad ¿crees que existe una diferencia en estos áreas de ciberseguridad con relación al número de mujeres implicadas por ejemplo tengo la impresión de existir CSOs CSOs o no mujeres y no tanto hombres ¿esto es real o cuál es esto es real o cuál es tu experiencia en este campo? bien desde mi experiencia he encontrado que las mujeres generalmente bien están desempeñan un papel de ventas o de hablar con la gente en vez de un papel técnico más a nivel más profundo yo creo que las mujeres están más bien a nivel de consultora o a nivel de medios mandos pero más bajo es más fácil que haya entrevistas de mujeres pero en cuanto a la progresión para las mujeres es un poco más difícil no veo tantas mujeres en puestos más altos en las empresas depende de la cultura en América por ejemplo he visto la mayoría de las más mujeres en cuanto a la seguridad de la información y algunas empresas tienen iniciativas donde intentan hacer que sea 50-50 que a veces puede ser difícil en cuanto al talento ser creo que hay definitivamente un gap en términos de cuántas personas he estado placing cuando empecé creo que tal vez habría 3 mujeres en roles a año pero este año lo que 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 es es una mujer así es progresar en la dirección pero todavía no no las límites la central la 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 y los servicios de seguridad permanece a un centro de la tecnología. Como mencioné antes, son muy multidisciplinaria que requieren un gran escenario de profil que incluye soft skills. Como mencioné, social skills son muy, muy importantes en este sentido. Y no comunicaciones. So, I believe that, yes, it's not reasonable for technical skills, but it has to be complemented by other technical skills, and this is where it could be interesting also to attack women, but if we dig deeper into this topic, we would realize that it all comes from the high school education as well. Where we should encourage more young girls towards STEM education. To be honest, my own experience here is that in high school, I was in advanced mathematics and sciences. I loved physics, I loved chemistry, but what made me not to choose the scientific path like the STEM education university was the idea of spending my entire life in a lab. This is not attractive to young girls. I'm not speaking on behalf of the entire female gender, but I think we have a tendency to think on the long term, saying like what comes after. So, and at the time, to be honest, I wish I had known about STEM skills. Maybe it would have been an incentive for me to go towards STEM education, and then I could have maybe directed myself towards more technical skills as well. There are some initiatives now for young girls that have come to place when I was in school for sure, but even in terms of like Girl Scouts and Girl Guides, now they can get cyber security badges, which is really cool, but when I was researching the Girl Guide one, they don't actually need to use a computer in order to get their badge, which I think is a bit weird. Weird. I don't know how you can use a cyber security badge without actually being on a computer, but apparently they've worked it out in some way. And then there's a couple of like the super model, Carly Kloss, like coding with Klossy, which I think is quite nice, because when we all see, you know, role models that are nuanced and doing other things that are more stereotypically geared towards roles, like fashion models that are doing coding as well, I think that's really good for them to see that, because if you can see it, then you can create yourself eventually. Yeah. And you can see that they are also the role models coming to action. If we start showing that there are actually women working in cyber security and also in the hard skills, the technical part, that it may raise disability, raise awareness about cyber security. pero también escuchar más o menos que la educación. ¿Cómo se hace que hay un poco de transcripción profesionales? Y estás trabajando en ese área para obtener transcripción profesionales para los compañeros. ¿Cómo manejas? ¿Cómo te ayudas a trabajar en tratar de encontrar los mejores skills para los compañeros? Sí. Sí. Pero de lo que usted estaba diciendo antes, la estatística es still worrying que en 2021 hay 3.5 millones de ciudadanos de seguridad globales. Sí. 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 Y, en base de los discursos, analizamos el contenido y nos encontramos con el documento de las dos documentos de la HFJHR, la de la HFJHR, que es como el printable que estamos intentando, y el documento de la HFJHR, que es como el documento de la HFJHR, el documento de la HFJHR es un documento de documento de la HFJHR, y en la HFJHR, que es muy importante. Los documentos de la HFJHR, que pueden ser realizados con el documento de la HFJHR, en la escena de género y la seguridad. En algunos casos de los que se mencionan y mencionan son las role models. El proyecto de comunidad es la primera la planta en la campaña de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía que también se proyectara en la primera parte de la empresa de la compañía de la compañía de la compañía i'm saying this because we do not want to antagonize men far from it what we do want to do is to work with men as well to help also carry out the message we need men to come forward as well to share their experience in a positive, open-minded way in working with women and say what added value women are reading and this is why over the course of the past few months the Women for 7 initiative has evolved and we have created the Women for 7 Foundation that includes the Women for 7 Council the council to which are part of Hannah is gathers again around 36 however, UPA female leaders and South Security that provide strategic recommendations from one semester to another about the direction of activities of the Institute and Foundation so other actions that we intend to do one of our council members for example has implemented a scholarship thanks to a company and then they gave a scholarship to a university student because they have a partnership with the university towards STEM education and they are also encouraged in the companies so, but as you can see all these actions that we intend to implement or encourage people what we intend to do and that people to put it in practice because we want to reunite a whole community that can be put it in practice for women so, really it doesn't stop or it goes against but complement to both thank you as we have been we have been almost at the end of this panel remark about what would you suggest to any student or any professional that wants to change his career or the cyber security area just one sentence about what would you recommend to this student or this professional to join the cyber security I think that as long as you if you want to get into the technical side of things and a STEM degree you don't necessarily need to have a cyber security specific degree I've found but what you do need is to get involved so you need to attend conferences you need to read white papers you need to read books you need to network you need to just get out there have a LinkedIn profile even just reach out to people that you admire and say you know can I take you for a coffee I'd love to pick your brain you know do you have an internship just really become active in the industry I find that that will be the best way for you to kickstart your career in cyber security especially if you're a student thank you my advice would be never hesitate there will always be people to tell you what to do what not to do and it's up to you to decide whatever you want to do with your life and honestly life is really too short to have doubts about such trivial things about oh will I be able to do it no just do it and see what happens thank you very much thank you very much Camille thank you very much Nina I have enjoyed a lot sharing this panel with you and I hope that you have also enjoyed so thank you very much thank you Anna thank you thank you thank you